Por más que haya recibido ya varias solicitudes, pero no, yo no enseño heavy metal. Y hoy te voy a explicar a través de tres ejemplos de metal por qué no. Hola, ante todo yo no tengo nada en contra del rock o del metal. Yo de adolescente tocaba en bandas así. Y hasta hoy siendo adulto lo sigo haciendo, no tengo ningún problema con eso. Y yo debo confesar que yo no sé qué hacer con estas solicitudes. Porque no importa si es una canción de metal, de pop, si es un estándar de jazz. Las estructuras musicales siempre son las mismas en todos los géneros. Bueno, existe la forma de blues. Esta se la debería saber cualquier músico sin importar el género. Y luego hay las diferentes partes como las intros, las introducciones. Las estrofas, los coros, los solos. Y bueno, hay algunas bandas progresivas que tratan de volver todo esto mucho más complicado. Pero esto no es nada específico del metal. Y yo estoy sospechando que muchos de los que me escriben y me piden que yo haga un curso sobre cómo tocar metal, que realmente están interesados en diferentes técnicas para tocar metal. Pero ahí también, para mí, se usan en el metal las mismas técnicas que encuentras en otros géneros musicales también. Un ejemplo para tocar con la púa. Y a propósito, el pick no se usa solo en el rock, en el metal, sino también hay bajistas que lo usan en el pop, en el funk y en el jazz. Luego, la técnica más común, el fingerstyle. Y también encuentras técnicas como el slap en el metal. Hace poco leí en un foro de un bajista que decía que su género es el metal. O sea, supongo que solo toca metal y solo escucha metal porque ese es su género. Parece que no hay más. Entonces, su género es el metal y en su género el bajista siempre está obligado a doblar lo que hace la guitarra. Siempre tiene que copiar esto. El guitarrista de su banda le muestra lo que tiene que hacer exactamente lo mismo de lo que hace la guitarra y eso es todo. Y por lo tanto, no tiene sentido para él estudiar escalas o acordes o desarrollar sus propias líneas de bajo porque en su género es así y así es para siempre, supongo yo. Y si eres de esos bajistas que se conforman con solo leer una tablatura que encuentran en internet o en algún libro, entonces se aprendan cosas como 035, 0 siendo la cuerda al aire. Está perfectamente bien, lo tocas con tu banda y puedes tomar unas cervezas y disfrutar de un buen tiempo con tus amigos. Perfecto, me parece perfecto la verdad. Por otro lado, hace muchos años estuve en un ensayo con un guitarrista y creo que justo queríamos tocar esta canción TNT de ACDC que tiene en el riff principalmente esas tres notas. Y entonces ese guitarrista llegaba con seis u ocho hojas de la canción, lo había fotocopiado de alguna revista para guitarristas y necesitaba varios atriles en el ensayo para poner todas estas hojas de esta canción. Y él estaba leyendo allá la tablatura durante todas esas páginas, siempre lo mismo. Y lo mismo, y se repite no sé, diez o veinte mil veces más, luego el coro es un poco diferente, pero bueno. Pero el mayor problema fue que él se perdía cada rato, ya no sabía dónde estaba en la partitura porque eran muchas hojas y todo se veía muy parecido. Y yo me di cuenta que él nunca había entendido nada musical, que hay un riff que se repite, que hay un coro que también se repite. Y pues si te niegas a aprender realmente música, yo veo que esto puede presentar muchas dificultades. Pero bueno, de estos tres ejemplos de técnica en el bajo que te mostré hace un momento, ahora quiero mirarlos, pero desde un punto de vista musical. Vamos a empezar con el bajista Roger Glover de la banda Deep Purple, que tocaba este riff en la canción Maybe I'm a Leo. A propósito, este bajista Roger Glover es a la vez. Es el compositor de este riff. Y si tratas de aprenderte esta canción con la ayuda de una tablatura, estarías en ese momento mirando los números de los trastes, como aquí tenemos 8, 8, 6, 8, 6, 8, 6. Y bueno, realmente si lo analizamos bien, esto se basa en la pentatónica menor. Antes de haberlo sacado para la clase de hoy, por oído, ya sabía que eso debía ser la pentatónica menor, porque tiene este sonido específico. La pentatónica menor de fa es así. Y si lo octavamos hacia abajo. Y con esas notas, Roger Glover obviamente compuso su figura. Ahora yo no sé si él hizo realmente este deslizamiento, este slide, o si más bien hizo un hammer on. Pero bueno, esos son detalles técnicos que puedes tocar como tú prefieras. Y después toca la misma figura, pero empieza en la nota do, o sea, usa la pentatónica menor de do. Entonces, solo recordando que ahí se usa la pentatónica menor, yo ya sé cómo va este riff, y yo ya lo recuerdo. Y un poco más adelante toca otro riff, pero también usa la pentatónica de do menor. Recordemos la pentatónica menor de este do. Octavando las mismas notas hacia abajo. Entonces, si te sabes la pentatónica menor, son simplemente las notas de esta escala pentatónica. Y si tú todavía no te sabes, y todavía no estás tocando esta pentatónica, te recomiendo que empieces hoy mismo, por ejemplo, con el video mío, el enlace lo voy a dejar más abajo. Vamos con el segundo ejemplo, que es del bajista Steve Harris, de la banda Iron Maiden, y aquí la canción se llama Invaders. Y escogí este ejemplo porque quería demostrar cómo se puede usar algo tan sencillo como una escala mayor en una canción de heavy metal. Aquí específicamente yo quería demostrar la escala mayor, pero cuando preparaba el video de hoy me di cuenta que ni siquiera es la escala mayor de mi bemol, porque en mi bemol tenemos la nota re, y realmente la nota que está aquí es re bemol. Así suena esto, la figura en el coro, usa el re bemol, esto lo vuelvo realmente a la escala de la bemol mayor. Bueno, lo puedo tocar desde la octava de la bemol, escala de la bemol mayor, y desde esa nota al revés. Y el problema para mí es en este momento que yo había escrito esto de la escala de mi bemol mayor en esa canción de Iron Maiden, en mi libro Bass Ensemble, que fue publicado por Alfred Publishing. Y pues ahora la vergüenza es para mí que está este error publicado en este libro, pero bueno, el libro sigue siendo bueno, solo que ahí tiene este pequeño error. Entonces, igual lo podemos ver desde dos puntos de vista diferentes, desde lo musical. Podría suponer que aquí estamos en la escala de la bemol mayor con el acorde de la bemol. Y entonces la figura va... O podría pensar que aquí el acorde realmente es mi bemol, mi bemol 7. Suena un poco mejor aquí. Así sería. En este caso no sería la escala de mi bemol mayor, porque tenemos esa nota de re bemol, sería la escala de mi bemol mixolidio. Aquí la escala mixolidia con el acorde de mi bemol 7. Pero no importa si no te sabes los modos griegos todavía. Lo puedes pensar como la escala de la bemol mayor o recordarlo como mi bemol mixolidio. La cosa es que yo solo recuerdo A en el coro. Yo toco estos fragmentos de esta escala y ya tengo esto aprendido. A propósito, el bajista Steve Harris es a la vez el mayor compositor de su banda Iron Maiden. El tercer ejemplo es el bajista Joey Vera, tocando en esta ocasión con el grupo Fates Warning en el disco A Pleasant Shade of Grey, que es un álbum de concepto y es de la tercera parte de ese disco. ¡Vaya! 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 y debo decir que admiro a esa bajista joy lo vi justo con face warning en la gira de ese disco en el año 97 y me encanta el sonido con mucha presencia pero también redondo pone el fundamento para la para la banda y eso es lo que yo supongo que debería ser la función del bajista principalmente ahora en cuanto a esta línea de bajo antes de que empieza a slapear con el pulgar toca una línea que va así y ahora pues podrías recordar memorizar los trastes como tipo tablatura como sería 6 6 6 6 4 8 4 7 5 bueno demasiado complicado para mí yo saqué las notas de oído y ahí me di cuenta que todas estas notas le pertenecen a la escala locria tenemos la fundamental 2 sostenido y la escala locria va así y después de la octava podemos continuar y las notas son justo de esa escala él no toca toda la escala esto suena fácilmente como un ejercicio pero tocan notas que son de esta escala y la escala locria tiene ese sonido disonante que se busca muchas veces en este género bueno no en el género sino en situaciones que buscan este este ambiente tensionante puede ser también una película de terror o cualquier cosa de tensión ahora yo no sé cómo lo está viendo joy vera como bajista que piensa cuando está en tarima tocando esta música de pronto él está pensando 6 6 6 6 6 6 4 5 4 no lo sé habría quien preguntarlo en una entrevista tampoco sé si él asocia esta figura con la escala locria o si él piensa en otra escala parecida cada uno puede tener sus propios conceptos para tocarlo pero en mi caso yo pienso en mi caso yo pienso en la escala locria y ahí tengo todas las notas para recordar cómo era esta melodía y la parte del slap es relativamente sencilla solo usa notas del acorde 2 sostenido menor o para ser exacto 2 sostenido menor 7 si te sabes este arpegio y octavano las notas hacia abajo 2 sostenido menor 7 entonces uso muchas veces la fundamental y hace el pop en la octava y después usa la tercera de la corda y la séptima otra llega a la fundamental y lo que hace a veces como adorno que toca un hammer on de la séptima a la octava este tipo de cosas pero como te digo si sabes cuál es el acorde ahí te puedes inventar tus propias figuras o puedes entender fácilmente cómo llegó joy a esta línea de bajo o también puede ser que el bajista se armaba esta línea del slap pensando en la escala menor de 2 sostenido ya sabes la escala menor es esta pero se nota que él se la sabe por todo el por todo el diapasón y si quisieras repasar todas las escalas mayores y menores en el bajo que es algo súper bueno para luego hacer hacer tus propias líneas te recomiendo mi mega lección el enlace lo encuentras más abajo bueno la verdadera razón porque yo no enseño heavy metal es que yo me entiendo a mí mismo como músico y como profesor de música y a mí me gusta enseñar música a mí no me gusta trabajar con gente que tiene la mente muy cerrada el horizonte muy limitado y pues lo bueno es que cada uno puede decidir con quién quiere trabajar y lo bueno es que yo también puedo decidir a quién le quiero enseñar bueno eso sonó tal vez demasiado negativo la verdad es que yo ya he tenido muchos y muchas estudiantes en el bajo que eran verdaderos metaleros y también metaleras les hablo en serio he tenido de todo como alumnos y alumnas y muchos de ellos me han buscado justo a mí para tomar clases para entender más qué es lo que está pasando musicalmente en el género de metal pero también en otros géneros para abrir el horizonte conocer más cosas y como ya dije entender qué es lo que están realmente tocando en el bajo no solo 00003555 tablatura sino entender que hay una escala hay un acorde de dónde viene todo eso y así me ha pasado que en algunas clases he tenido algún alumno con una chaqueta con esos parches de banda de metal que de repente está improvisando un solo de jazz usando los modos griegos y yo quedo asombrado y pienso wow bacanísimo así debe ser esa es música no importa el género hay una sola música o que tengo a alguna alumna metalera tocando un walking bass un bajo caminando con tremendo swing y eso me pone contento o como decía mi docente de contrabajo en la universidad todo eso está entrelazado el contrabajo con el bajo eléctrico el jazz con el con el rock no hay que ser cerrado en esas cosas pero bueno suficientes regañas por hoy no importa si estás tocando metal o no si quieres despegarte de las tablaturas uno de los primeros pasos es ubicarse mejor en el mástil porque muchas veces veo que la gente que piensa solo a traste tres traste cinco realmente no se saben bien cómo se llaman estas notas y que esas mismas notas las hay en otras partes del diapasón por ejemplo la figura de deep purple que estaba mirando hoy en fa la puedo tocar aquí la puedo tocar aquí abajo en la primera posición o la puedo tocar también aquí arriba y para esto te recomiendo mi curso gratuito sobre el cuadrado bcf si es un curso totalmente gratis seguramente no es el único método para aprender las notas en el bajo pero es un método del cual sé que ya les ha ayudado a muchos de mis estudiantes para ubicarse en el diapasón con lógica y con un sistema el enlace lo encuentras más abajo o dale clic ahora a este vídeo el cual es el primer capítulo de este curso gratis gratis